Nuevamente Loret de Mola saca otro reportaje que es muy fácil de derribar ya que en esta ocasión él está diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es corrupto porque se está realizando obra pública, sí, tal como escucharon, porque se está realizando obra pública que no beneficia Andrés Manuel López Obrador sino que beneficia a la gente de Palenque y a raíz de que surgió esto, como el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un rancho en Palenque que se conoce como La Chingada, pues bueno, dice Loret que no se tiene que invertir en esa región porque el presidente tiene un rancho y háganme el bendito favor, a ver, una de las razones fundamentales o pilares por las cuales se está invirtiendo en estas regiones de Palenque es por algo tan sencillo de que durante bastante tiempo se dejó a no hacer nada, simplemente no se le invertía, no se le apoyaba lo cual ocasionaba que tuvieran una obra pública o que tuvieran un apartado público muy miserable, ahora que se está invirtiendo o se va a invertir cerca de 112 millones de pesos para este tema, pues le molesta a Loret y dice que no, que porque ayudamos a la gente a que tenga mejor infraestructura pública porque no, no, es que el presidente tiene un rancho por ahí, imagínense que forma de pensar y tan fácil que fue derribar el reportaje que está diciendo Loret de Mola, ahora bien, quiero que quede algo bastante claro, él dice no, entonces porque Palenque hay otras regiones, se le olvida que Palenque es una de las áreas turísticas más importantes por el apartado arqueológico, esto que es, que muchas personas del extranjero y de nuestra nación van a visitar esas zonas, por algo tan sencillo de que representan algo histórico, de que representan algo importante para la población, esto que significa que bueno, eso genera derrame económica y si tú quieres que los visitantes asistan más continuamente, pues bueno, generar una infraestructura, una obra pública que sea eficiente, que tenga, digamos, una buena vista a todos los demás, a la gente que asiste a sus lugares, pues que más que bien, no, no es que, no es porque el presidente tenga un rancho ahí, imagínense, creo que si queremos hablar de corrupción, se le olvida a Loret de Mola, que precisamente en Tamaulipas hay un gobernador que incrementó el tamaño de su rancho de forma irregular, pero eso él no lo está diciendo, ¿no? Eso solamente se queda calladito y dice no, no, es que yo no vi nada, y como se suele decir, el que paga manda, y ya sabemos quiénes son los que le están pagando a Loret de Mola y Latinus. Ahora, a mí no, a mí no me costó nada derribar este reportaje que él acaba de decir, también un dato importante que me gustaría mencionar, él habla en ese, en esa nota de Pío López Obrador, incluso déjense los pongo esa, en donde se menciona ello, porque no ocultó nada, pero también es fácil de derribar ciertas posturas que él está mencionando. Él dice que durante años, durante los gobiernos pasados, sí, gobiernos pasados, no el actual, gobiernos pasados, o sea, del PRI, dieron ciertos beneficios al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Pío López Obrador, en donde se dice que por parte del erario público se entregaron recursos para un equipo de béisbol, el cual se le otorgaba para alimento, vestimenta, y pues lo que se necesitaba. Entonces, yo prefiero, yo prefiero que el dinero haya terminado en el deporte, a que haya terminado en las manos corruptas de personajes, como puede ser a lo mejor el gobernador de Chihuahua, el de Tamaulipas, que luego ese dinero se invierte en latinos, porque ahí las personas que están trabajando en este momento reciben cantidades exorbitantes, y adivinen de dónde provienen, del erario público. Además, de que según lo que este dinero se está hablando, proviene de administraciones pasadas. O sea, ¿me estás diciendo que el presidente es corrupto porque las otras administraciones eran corruptas? Ay, 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 a ver, déjamelo un poco más que claro, porque según lo que se menciona en esta nota, se destaca que ocurrió durante el año 2011 y 2015. ¿Y quiénes gobernaban en el año 2011 y 2015? Los PRIistas. Entonces, creo que se acaba de dar un completo madrazo en la cabeza él solito en querer tachar al presidente Andrés Manuel López Obrador por realizar obras públicas y por otros gobiernos en donde el presidente no tenía nada que ver. Pero bueno, creo que eso, nosotros conocemos que en estos momentos latinos, como le dolió bastante que la gente, pues, le empezara a humillar diciéndole que es un completo lormontajes, y bueno, esto deja más que claro que es un lormontajes, al sugerir que porque se invierte en obra pública y el presidente es corrupto, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿No invertimos en obra pública ahí porque el presidente tiene un rancho? ¿No mejoramos la calidad de vida de la gente que vive en esa región a pesar de que es muy precaria? Y también se habla de un dato importante, que en el Tren Maya, por ahí se va a encontrar una estación, una estación del Tren Maya. Y también dicen que es porque, ay, es para el rancho donde es Manuel López Obrador. No, no sean tontos, mijos. Es por el hecho de que como es una zona turística, ¿dónde van a poner la estación? No miran que la van a poner en medio de la selva, donde no hay absolutamente nada y tampoco hay vestigios arqueológicos. No, pues lo van a poner en una zona donde precisamente llegan los turistas, que es en Palenque. ¿Por qué? Por eso es muy fácil derribar lo que está diciendo Loredemol. A mí no me costó absolutamente nada. Conforme iba leyendo, iba haciendo mis apuntes de decir, ah, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Esta lógica es incorrecta y listo. Ustedes mismos pueden sacar sus propias conclusiones. Me pueden creer a mí o no me pueden creer. Pero se pueden percatar de que las razones por las cuales en estos momentos se está invirtiendo en infraestructura es porque México ocupa uno de los primeros lugares en el apartado de visitantes que vienen del extranjero para visitar ya sea obras arqueológicas, ya sea para visitar ciertas regiones de nuestro país. O sea que tienen varios puntos. Lo que significa que el hecho de que se está invirtiendo en mejorar ya sea parques, ya sea calles, pues bueno, es con el objetivo de que los visitantes se sientan un poco mejor y entonces cuando tengan nuevamente vacaciones vuelvan a nuestro país y generen una derrama económica. El problema es que Loredem no comprende eso. Él solamente está cegado por el coraje que tiene. Y a ver, es libre de enojarse con lo que quiera, pero mientras haya personas como yo que tengan la capacidad de razonar y sobre todo de tumbarle esos reportajes que está diciendo, pues bueno, creo que se va a seguir enojando. Incluso si yo tuviera más voz y tuviera más gente que me siguiera, llámame que los reportajes de Loredem Mola estuviera jugando mucho con ellos y lo estuviera molestando bastante. Pero por ahora pues hace lo que se puede y me parece lamentable que Loredem Mola diga que no se tiene que invertir en la gente que vive ahí porque el presidente tiene un rancho. Es como decirte, no, hay que violar los derechos de la gente, hay que violar la capacidad de que una población tenga acceso a ciertas características del sector público que se requieren, porque no, es que el presidente tiene un rancho por ahí, no, 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 no. Hay que violar los derechos de las demás personas que viven cerca, porque no solamente va a incrementar la plusvalía del rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a incrementar la plusvalía de todas las demás zonas, de todas las demás personas que tienen una propiedad por esa zona. Además, Lored pone como ejemplo el apartado de que en los otros gobiernos se compraron terrenos en cuanto se anunció la obra del aeropuerto, en el cual fue cancelado, que dijo, no, es que es lo mismo que hizo Andrés Manuel López Obrador. A ver, Lored, o eres medio pendejo, o probablemente tu odio te termina cegando un poco, porque se le olvida que ese rancho que tiene Andrés Manuel López Obrador es de muchísimos años atrás, señores. En el caso de lo que ocurrió con el aeropuerto, que fue cancelado, es que en cuanto se anunció la obra, todos empezaron a comprar terrenos. El presidente no hizo eso. Esa propiedad ya le pertenece de hace mucho tiempo atrás. Entonces, creo que la lógica que viene utilizando Lored es muy fácil de derribar. Yo pensaba, a mí cuando me mandaron esto, pensaba que me iba a costar muchísimo. Dije, ah, va a ser un reportaje que va a ser complicado que pueda tirar. Me costó en cuanto lo leí, en cuanto lo leí. Yo esperaba un poco más de esfuerzo por parte de Lored, pero me deja más que claro que su coraje le termina cegando la posibilidad de hacer buenas notas. Pero, como dicen, el que es ciego, pues por su gusto quiere. Pero, si esta nota les agradó, me harían un gran favor compartiéndole, dándole un buen like, porque eso también ayuda a que más personas accedan a esta información. Y si esto les agradó, pues ya saben, su manita arriba, un compartir, un suscribirse, y nos veremos muy pronto. Y no olviden también, si quieren mentársela a Lored. Adiós.